¿Qué es la educación técnica y la educación profesional? Estoy impactada por la hospitalidad de la gente, por el interés que hay sobre educación, por el entusiasmo que muestra la gente. El apoyo a la educación técnica, a la educación profesional, es imprescindible. Porque nuestros alumnos necesitan una preparación que les capacite para afrontar la vida adulta de una manera eficaz y equilibrada, sin perder también el valor educativo y humanístico que requiere la preparación para esa vida posterior.